¡Ay! ¡Ugh! Ya me voy a la verdad, chavales. Pasó hasta la verga, de no poder matar a este pinche mexicano idiota. 3, 9, 6. ¡Qué madre! Está tan bugueado, güey, que el Master Chief no cae al piso a morir, güey. Esto que ya lo encontré. ¿En serio? Sí, ya estoy aquí. El problema es ahora cómo bajo. ¿Dónde, dónde coño? En donde están las guernas, güey. Ay, no mames, es que tú te fuiste pedo a la verga. En serio, no puedo morir a la mitad, güey. No puedo morir a la mitad, porque hay una bella de la mitad. De un grosor que dices, puta madre. ¿Y pito? No puedo morir a la mitad. Padre Elías, guíame, güey. Guíame y te ayudo. Buenas noches wey, descansa El mismo que uno de nosotros descanse, no mames Y su puta madre Elias te fuiste pero por un pinche hoyo wey Bien cabrón wey Voy a seguir tus putas antorches No wey, no, no, salte, salte Ay no puedo que no Es afuera Como que afuera, afuera de la cueva Es adentro de la cueva pero esta mas afuera No otra vez wey Por la puta madre wey Que es la rica Tiene de espada carajo Ese string esta hecho de todos morajes eh Te da la rica Te da la rica Y yo me lo reputo a musica del maicra Ya ves, ya ves donde estábamos Ya te vi wey, ya te vi Estás arriba de mi wey, que pedo Si wey, es aquí afuerita No seas jodido papá, estás en la zona de verga wey Ahí está, por fin wey ¿Y si tienes todo? Ya Tengo 16 diamantes wey, de a una Ay hijo de su reperra, puta madre No mami, si está muy buena esta cueva eh, si me gustó Eso del carajo hermano Me va a dar una pinche emboli antes de que acabemos la pinche cueva wey Ven a donde estoy yo wey, si puedes Si puedo, ahí está la clave hermano Que donde estoy yo el día, hay aún más cueva wey ¿Y esta? No mames O... Voy yo contigo Si porfa, y tráete comida Para que no te mueras y no te desesperes Va, entonces déjame, subo por comida No wey, yo dejé comida en el pinche horno ¿Dónde está el horno? En mi cama Ah, en la cueva, no? Si wey, abajo Va, déjame ver Voy, también cocino un poco que me compré también Y ya Si no... Si no... Poco de volada, paps, porque estoy a un pinche pedo de modirme Voy Ay, no se lo maten, wey Hoy no va a ser mi pinche final, carajo ¿Quién es su madre? Hoy no wey, hoy no, cabrón Voy a salir de esto Voy a salir de esto Literalmente de hecho, wey ¿Sabes? Donde ves unos putos lobos ¿Adentro es la cueva? Si, adentro, wey, abajo Ah, chingan, no, wey, ¿no está tu cama? Como que no está mamador No, 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 wey... No, 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 wey... Si, doy... Ya vi el tuyo Ya vi el tuyo Ya vi el tuyo Es que estoy en una situación Situación muy jodida La verdad Jodida por no decir De la chingada Espérame Trato de quedarte quieto O acercarte un poco más a mi nombre No, estoy quieto Obvio wey Cuéntame, déjame acabar con estas estúpidas Ya escuché Ya escuché tu pinche desmadre eh A la desesperada Cabrón ¿Cuál es la desesperada? La de picar para arriba No mames No 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 Pinche graba No puede ser No 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 Esta cueva, eh Ven, güey, a ver No, ya tengo comida, güey, guárdatela Mira Tengo que hacer esta mamada aquí Un pinche base provisional No, güey ¿Lista? ¿Vamos a investigar? Sí, ya me voy a la verga de aquí ¿Ya te vas? Sí, ya me voy a la verga ¿Ricky, vamos a bajar, güey? No, güey, no, mami Tengo puto estrés postraumático Ahí abajo, güey A ver, ¿vamos a dejar las cosas? No, bueno, sí No, sí, vamos Vamos de una Vamos de uña Porque si no, luego así va a estar más cabrón Sí, güey, vente Yo te protejo Vale, vamos ¿Qué? No tengo espada, güey Estoy peleando con una pinche hacha de piedra Parezco un puto azteca Ahí te tengo una espadita, güey Aquí tengo ya hierro, güey Ya vámonos a la verga Papi, papi Elias te cuida No, gracias, güey Porque no hay cabrón No, no, no mames Vente, pendejo No, no, güey Ven, ven, ven Ven, ven, ven Antes de que te vayas Rumpan el puente Chinga su madre Ah, no mames Pero hazte un pinche Horno de fusión, güey O algo Porque sí está re cabrón Oh, jamás Oh, vamos a lanzar el inventario ¿Ya te sientes mejor? Tranquilo Sí, güey Puta madre Con esta puta cueva De cagada, hermano Está muy buena, güey Tienes que admitirlo Está pasado de verga, güey Es muy difícil, cabrón Luego con la generación nueva De pinches cuevas, güey Pero espérate, güey No te vayas solo Entra, güey Vamos a investigar la compra ¿Qué me ves, pinche chamaco? Pendejo Sí, pinches slime, güey También son reputos castrosos ¡Ay, un pinche creeper! Esto no tanto Solo cuando A ver si te pego un puto flechazo Vente, güey, ¿listo? Espérate, güey Estoy agarrando hierro, güey Eso, venimos No, no mames Este es el colmo que perdíamos El enfoque, güey De la misión Que es conseguir desgraciados Minerales Puta madre ¿Listos, don Torchens? Mmm Un poco, sí, güey Porque ya nomás tengo Uy, cabrón Qué pinche susto ¿Cuántas tienes tú? Güey Güey Güey, güey Güey, güey ¿Cuántas tienes tú, güey? No creas que tengamos Tanto pinche carbón Tampoco No, pero ya tenemos Más cosas, güey Mira De, solo Literalmente Di una repasada Así rápido, güey Hice un speedrun En mi carro Y de hacer un speedrun Tengo 16 diamantes No seas mamón Un stack entero Un stack entero De hierro Dos stacks Y uno de 29 De carbón 16 de oro Y un stack Y uno de 41 De esto ¿Viste? De rápido, güey Ah, pusiste